Me alegra verte otra vez, listener. Ay, por favor, ¿me vas a decir que no me reconoces? Soy Sasori, es solo que antes usaba una... Una mayoneta. Hasta mi voz era diferente, ¿verdad? Sí, pero la tonta de Sakura la destruyó. ¿Qué importa ya? Creyó que había muerto y mírame, aquí estoy. Vivito y coleando. Es un gusto verte de nuevo entre los Akatsuki. Estaba tan preocupado. Creí que no volvería a verte. Estaba incluso dispuesto a irte a buscar. Para, bueno, si encontraba tu cadáver, abrirlo, sacarte las entrañas y hacerte como una mayoneta. No es una mala idea. Nunca has tenido un físico, pues, feo. Tú eres muy hermosa y no podrás desperdiciar tal belleza. Oh, por favor. ¿Dónde has estado todo este tiempo? No creo que con Deidara. ¿O sí? ¿O tal vez con Itachi? ¿No? Le pregunto dónde estabas. ¿O quizás te enviaron a perseguir al Jinchuriki de las nueve colas? Mmm, qué tierna. Espera que no te hayas vuelto su amiga. Sería una pena. Ya sabes qué le pasó al Jinchuriki de una cola cuando le extrajimos la bestia, ¿verdad? ¿Murió? ¿O se supone que así debía ser? Porque mi abuela, la vieja Chiyo, dio su vida para que ese joven que se cague sobreviviera. ¡Qué pena! ¡Qué desperdicio, en verdad! Pero bueno. Cuéntame. ¿Qué logros has hecho? Pain está desesperado. Está ansioso por saber acerca de tu progreso, porque todos hemos estado haciendo algo. Oh, y no sé si lo sabes, pero últimamente un sujeto patético llamado Tobi se unió a los Akatsuki. Tranquila, ¿no? Fue para reemplazarte. No importa. Solo quiero advertirte una cosa. Y es algo que tú ya sabes. A pesar de que nos separamos durante mucho tiempo porque estuvimos en misiones diferentes, debe quedarte muy en claro que tú sigues siendo mía. Y que no importa cuántos amigos hagas, sobre todo en la zapestosa aldea de la hoja, tú siempre serás parte de los Akatsuki y por ello tendrás que seguir sus ideales. ¿Entendiste? No te dejes llevar por tus emociones. Sería una lástima. Y te lo dije. Tal vez te amo mucho, pero si Pein o cualquiera de los Akatsuki me lo llegaría a ordenar, tendría que matarte y convertirte en una marioneta. Apuesto a que eso no te gustaría. ¿Verdad que no? Buena chica.